Auditorio de Hable Como Habla, licenciado Eduardo Población que nos está viendo en todo Honduras y el mundo bueno Aquí en Guatemala los hemos estado viendo Muy nítida la señal en el departamento de Chiquimula Precisamente los sistemas de cable tienen Hable Como Habla Como uno de los canales favoritos de Honduras Y la población de Guatemala ha identificado muy bien Muy bien y ha aceptado la señal de Hable Como Habla Y como usted lo decía, parte de esta romería, de esta tradición De la peregrinación cristiana católica de Centroamérica y México Es lo que pudimos apreciar en horas de la madrugada Hombres y mujeres que desde la entrada principal de este templo Y donde estamos parados con el compañero David Villera en este momento Que, no sé David si se puede enfocar aquí, mire, es piedra Prácticamente, bueno, han caminado de rodillas hasta llegar al templo Pero, ¿por qué lo hacen? Es parte de una promesa de lo que han solicitado al Señor de Esquipulas Y luego le dicen, bueno Señor, si tú me cumples esta promesa Yo te prometo, o si tú me cumples esta petición Yo te prometo ir de rodillas hasta llegar donde el Señor de Esquipulas Y es lo que pudimos ver en horas de la madrugada Y eso se le llama devoción Eso se le llama devoción, se le llama fe Es parte de la entrega de peregrinos que eso fue lo que prometieron Eso fue lo que prometieron Luego de ello, vimos que una enorme cantidad de población Ha reventado pólvora en este sector Se ha reventado pólvora desde que llegamos el día de ayer En horas del mediodía Todavía hoy nos despertamos Llegamos aquí a tempranas horas Y seguían reventando pólvora Y las luces pirotécnicas Un concierto muy bonito Que por diferentes grupos católicos Que han venido a cantar a las afueras del templo Durante las horas de la madrugada Esto es lo que se ha vivido Hemos encontrado bastante población hondureña Del Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de México Muy entregados Y algo bien importante, compañeros en estudio Y creo que hay que recalcarlo en este momento Es que la parte de estas homilías Los sacerdotes han estado recalcando en la misa Que ellos no están esperando tanto turista Ellos no quieren turistas Ellos quieren peregrinos que vengan a fortalecer su fe Y eso lo han recalcado este año Lo hemos estado escuchando de manera repetitiva En los sacerdotes han dicho No, ustedes no son turistas Son peregrinos a incrementar su fe Es lo que están Prácticamente es el mensaje principal Que están dando los sacerdotes Y mucho más el día de hoy Que es el día del Cristo Negro El día del Señor de Esquipulas Así como se celebra en este momento Aquí en la capital centroamericana de la fe Se está celebrando en muchas ciudades de Honduras Yo quiero saludar especialmente a mi gente En Quesailica, Santa Rosa de Copán Que allá también tenemos un Cristo Negro Que es el Señor del Buen Fin Y allá hay una fiesta enorme en Quesailica, Copán Y mucha población nos ha estado llamando Y nos ha estado diciendo Bueno Santiago, te vamos a mandar videos, fotos También para que mostren lo que está viviendo Que es el Ica Así estamos compañeros Así se ha vivido esta bonita fiesta Vamos a hacer varios contactos Hoy es el día especial del Señor de Esquipulas Y también vamos a visitar la Casa del Migrante José Es la primer Casa del Migrante Que existe cuando ingresan a Guatemala Para ver cómo se preparan Con nuestros hermanos hondureños Que desde el día de ayer Salieron de Honduras A enfrentar ese camino tan duro Tan duro Para llegar a Estados Unidos Si no pregúntenos a nosotros David Villedi y Santiago López Lo vivimos en carne propia En esa primera caravana que salió Y no es cosa fácil Y esto no es por meter miedo Sino que sabemos que no es cosa fácil ¿Verdad? Es bastante difícil No sé si tienen alguna consulta en estudio Estamos completamente en vivo Desde los corredores de la Basílica Del Señor de Esquipulas Compañeros en estudio